Mi rato está, la razón de mi existencia La Gaita tiene una cita en Lima para recordar el sentir zuliano de Ricardo Cepeda, el colosal Jaime Idriago, Astolfo David Romero, Luis Ángel Aguirre, Argeni Sánchez y los artistas invitados, Richard Rodríguez y el grupo Humor y Gaita El Gaitazo va a ser un evento maravilloso donde nos vamos a oír a cantar, a bailar, a llorar, a reír al compás de este ritmo zuliano con grandes representantes, por supuesto, de la Gaita zuliana Vamos a abrir las puertas a las 4 de la tarde para que puedas ingresar porque va a haber un altar con la Chinita La réplica de la China va a estar allí para que la adoremos y luego va a comenzar el espectáculo y va a ser Gaita y Gaita toda la noche Bueno, de verdad muy emocionado de abrir un espectáculo en Tama YouTube para nosotros los venezolanos porque la Gaita sin la Navidad es muy importante para nosotros y la Gaita es parte importante de la Navidad venezolana y bueno, muy emocionado de poder abrir un espectáculo Es complicado porque yo tengo una canción en específico que es de Ricardo Cepeda que yo la escucho y no puedo hablar así que me tienen que conectar a una bombona con oxígeno para que yo deje de llorar cuando él canta en mi ranchito pero de verdad que es una experiencia que es un reto a la vez animar este pedacito de cultura que van a traer hasta acá hasta Lima es la primera vez que se va a hacer un evento y más de esta magnitud como lo es el Gaitazo y yo pienso que más que 5 artistas y 2 artistas invitados, 2 agrupaciones yo pienso que van a traer un pedacito de Venezuela acá a Lima y eso va a dejar una huella tanto en mí como en todas las personas que asisten al evento por la vida de inmigrantes que tenemos todos que eso nos da justo en el corazón Bueno, nosotros como se lo sería solamente nos cubrimos eventos peruanos sino también vemos la gran cantidad de venezolanos que hay no solamente en Lima sino también en Perú y tratamos de cubrir esos tipos de eventos se nos ha dado esa primera oportunidad nosotros estamos muy contentos de contactar con el señor José Luis con JTM Productions y de que esta sea la primera de las grandes especialidades que se van a reunir próximamente esperamos que tanto los peruanos como venezolanos puedan asistir a este primer Gaitazo todas estas nuevas familias entre peruanos y venezolanos también les sientan a gusto les sientan a gusto con la familia de la sancería y que este Gaitazo sea el primer evento de unión Frente no te lo puedes perder yo creo que es el momento para unirnos los venezolanos en el nombre de Dios vine a Lima como lo dijiste Jessica a tratar de darle a nuestros venezolanos cosas bonitas y esta es la primera de muchas si Dios nos da salud Dios te bendiga hermano mío hermana mía simple y llanamente los esperamos 5 de noviembre el gran Gaitazo en el Plaza Arena del Jockey Club de Lima no te lo puedes perder no te lo puedes perder en elока puño se quedó en elipse no te lo puedes perder un petro no te lo puedes perder que es nuestra familia, que llora cuando hay que llorar, y ríes con evidencia.